En mi mundo hay una estrella que ha bajado desde el cielo Y en sus ojos veo el dios de mis anhelos La frescura de su alma y esa piel que me desata Son las cosas que nominan a mi alma Y tu amor ya no está cerca de mí Por eso quiero que te quedes a mi lado Y tu amor ya no está cerca de mí Por eso quiero que te quedes a mi lado Y si es poco lo que tengo, me parto con el alma Porque tú eres mi pasado y tú eres mi paz Y en mi mundo hay una estrella que ha bajado desde el cielo Y en sus ojos veo el dios de mis anhelos La frescura de su alma y esa piel que me desata Son las cosas que iluminan a mi alma Porque eres tú, la esperanza de que Dios existía en mi alma Porque eres tú, la fuerza que me guía Y lo que tengo Y en mi mundo hay una estrella que me desata Y en mi mundo hay una estrella En mi mundo hay una estrella En sus ojos veo el dios de mis anhelos La frescura de tu alma La frescura de tu alma Son las cosas que iluminan a mi alma Tú eres todo lo que tengo Y lo que tengo tú En mi mundo hay una estrella que ha bajado desde el cielo Y en sus ojos veo el dios de mis anhelo La oscura de su alma y esa piel que me desata Son las cosas que cumplirán a mi alma Y llenas mi alma Tú eres todo lo que tengo Y lo que tengo tú Tú eres todo lo que tengo Y mi mundo tú Tú eres todo lo que tengo Solamente tú Tú eres todo lo que tengo